Música Soy gente, Sebas, desde enero del 2012 Siempre recuerdo algunos profesores que se molestaban en explicarme muchas veces el inglés de una manera fácil y divertida Por ejemplo, César, Fátima, Manuel Música De todo, las instalaciones dinámicas en las clases Hace que aprender inglés sea de una manera fácil y divertida Y yo soy gente, Sebas Música